El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México organizaron el primer simposio mexicano de restauración de ecosistemas que dio inicio en el Auditorio General Emiliano Zapata del Campus Norte de la UAM. En esta actividad académica participan investigadores del Instituto de Biología de Veracruz, del Colegio de la Frontera Sur de Chiapas y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, por citar algunos.